Tus resultados son la consecuencia de, y me dirás, ¿de qué? Pues de muchas cosas. Por un lado, tus acciones, evidentemente. Son también la consecuencia de esas acciones de tus decisiones y a su vez estas emociones con las que decides y también sobre qué recursos decides. Y a partir de ahí, o antes de eso, tenemos pensamientos, tenemos creencias y sobre todo tenemos la forma en la que gobernamos nuestras vidas. En nuestro mapa de gobierno de vida hablamos de cuatro formas de gobernar la vida. O bien reaccionando, o bien gestionando, o bien liderándonos de forma básica, o autoliderándonos de forma básica, o autoliderándonos de forma consciente. Si haces la última, es la más poderosa y es la que te va a permitir entrar en flow, estar inspirado o inspirada y desde ahí tomar mejores decisiones, desde emociones adecuadas, desplegar tu creatividad, tu capacidad de pensamiento claro, tu capacidad de pensamiento estratégico y, en definitiva, sacar el máximo partido de tus capacidades. Pero si no estás en esa forma de gobierno de vida y estás, por ejemplo, en reaccionazgo, vas a estar saltando a la mínima, vas a estar no sabiendo hacer uso del feedback que no te gusta o si estás en gestionazgo vas a ocuparte de las cosas, pero no vas a saber realmente transformarlas y cambiar el problema o la causa del problema. Y, en definitiva, lo importante es entender que tus resultados, tú los controlas desde la forma en que gobiernas tu vida. Esa es la base en la que trabajamos en nuestro mentoring y también con la gente de empresa. Si quieres que te ayudemos, te vienes al link que está en la vídeo y te voy a contar cómo puedes descubrir justamente ese mapa y trabajar con él.